La siguiente charla la va a dar Marta Rivera, ¿de acuerdo? Ya hemos tenido antes alguna charla de neurociencia, hemos tenido alguna de Machine Learning también y ahora tenemos algo de Inteligencia Artificial y, bueno, fijaos, desde la neurociencia hasta la cobertura de riesgos, ¿de acuerdo? O sea, que es lo que comentábamos antes, o sea, básicamente el Machine Learning tiene millones de aplicaciones y yo confío en que Marta nos explique unas cuantas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Marta. Gracias. Hola a todos, gracias por venir. Hola también a los del streaming. Lo que os voy a contar hoy, efectivamente, es toda la historia de mi carrera profesional desde que empecé en físicas hasta últimamente que trabajo en finanzas. Entonces, vamos a intentar tocar todos esos detalles y os iré contando cómo he aprendido, he ido desarrollando algoritmos de Machine Learning en todo ese proceso. Entonces, lo primero de todo... ¿Yo quién soy? Bueno, yo hice físicas en la Autónoma de Madrid, pero me empecé a interesar por la biología muy pronto. De hecho, yo en cuarto de carrera, por la mañana, estudiaba teoría cuántica de campos y por las tardes me iba a un laboratorio a aprender a meter electrodos en neuronas de sanguejuelas para ver cómo era su actividad eléctrica. En el proceso de aprender a meter electrodos, me enseñé a mí misma a programar en Matla para ayudar a una compañera que necesitaba analizar esos datos. Y ahí ya empecé a mezclar un poco más la tecnología al modelado matemático, a la biología. Y empecé a construirme lo que después ha sido una constante en mi carrera profesional, ir combinando el conocimiento científico con el conocimiento técnico. Como yo ya estaba muy interesada en biología, ya lo sabía, hice un máster en biofísica y me incorporé al CSIC, al Instituto Cajal del CSIC, donde hice la tesis en neurociencia. Mi tesis, estos son dibujos de mi tesis, son originales de mi tesis, iba sobre una parte del cerebro de la mosca del vinagre para el que yo desarrollé un modelo matemático que demostraba que está óptimamente compacto, es decir, que es lo más pequeño posible. Después de mi tesis, me cambié a comportamiento y empecé a trabajar en comportamiento de larvas, de moscas. Para estudiar el comportamiento de las larvas de moscas, desarrollamos yo, mis compañeros en Portugal y mis compañeros en Estados Unidos, donde pasé tres o cuatro años, algoritmos específicos de visión automática en los que seguíamos las larvas que, no sé si veréis muy bien, en platos como este, automáticamente. Entonces, no solo desarrollamos un software que era capaz de seguir todas estas larvas a la vez mientras se movían por el plato, sino que además desarrollamos algoritmos de machine learning que eran capaces de detectar el comportamiento de esos animales en el plato. Para mí, el interés principal no era solo desarrollar los algoritmos, que siempre es divertido. Para mí, el interés principal era estudiar cómo había evolucionado ese comportamiento de una especie a otra. Yo utilizaba 46 especies de moscas diferentes, porque las larvas no se diferencian mucho, así a priori, pero sí hacen cosas diferentes. Estudiábamos qué componentes de ese comportamiento se habían mantenido o no en la evolución para determinar cuáles o no eran importantes. Esto es lo que era, lo que fui, y desde hace casi año y medio, yo trabajo en finanzas. Trabajo en finanzas, pero sigo utilizando los mismos algoritmos, los mismos conceptos de modelización matemática y de machine learning. Y fue, bueno, no fue una total sorpresa, pero fue muy agradable descubrir la versatilidad de todos esos algoritmos. ¿Cuál es la potencia real de todas estas técnicas que me permitían estudiar igual la anatomía del cerebro que el comportamiento de los animales que el comportamiento de los mercados? Os prometo que estos tres dibujos tendrán algún sentido en algún momento de las siguientes diapositivas, pero os voy a contar cómo exactamente yo aplico todos estos algoritmos en la empresa en la que trabajo ahora, en ETS, y tengo aquí la referencia de la Carlos III no solo porque estemos aquí, sino porque yo soy profesora asociada de esta universidad. Saludo a mis alumnos que hayáis venido también. Entonces, esas todas las presentaciones, ya puedo empezar a contaros lo que os quiero contar hoy. Lo primero que os voy a contar es un tema sobre el que yo he trabajado cuando estudié comportamiento animal, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones me permite, además, dos cosas. Me permite, primero, contaros cuál es mi visión sobre cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funciona el machine learning. Y, segundo, me permite contaros cómo podemos aprovecharnos de ese machine learning y por qué es tan intuitivo para nosotros. En general, la toma de decisiones para un león, para vosotros, para un inversor, empieza con la toma de datos. En este caso, este león recibe información del medio que le rodea. Pues ha visto que ha salido la luna, que ha bajado la temperatura y que hay otros leones por ahí que están empezando a relajarse. El león lo que hace es combinar esa sensación, toda esa información sensorial, con su propio conocimiento. Conocimiento que o bien ha adquirido a través de su propia experiencia o que ha aprendido de ver a otros. Lo combina con sus instintos, que no es más ni menos que el conocimiento de la especie que está codificado en vuestros genes. Combinas a tres cosas y toma una decisión al respecto. En este caso, si es el momento de irse a dormir o es el momento de irse a cazar. Es decir, tenemos los datos que entran combinados con los conocimientos y se toma una decisión. Esta lógica que parece infalible e imbatible puede tener algunos problemas. Por ejemplo, vuestros instintos están equivocados. Por alguna razón, vuestra especie ha aprendido o ha conseguido mantenerse viva con unos instintos con una descripción completamente errónea del mundo. Esto puede ser la razón por la que, por ejemplo, las gallinas se van a dormir en mitad de un eclipse. Son tres minutos de oscuridad y ellas, a sobar. Otra cosa que os puede estar pasando es que, aunque vuestros instintos son correctos, tenéis una descripción correcta del mundo, los cambios son demasiado rápidos y o no os da tiempo a aprender a vivir en el mundo nuevo o a vuestra especie no le da tiempo a evolucionar suficientemente deprisa. Estáis condenados. Pero el caso más dramático de todos es que puede ser que vuestros instintos sean correctos, que seáis muy rápidos aprendiendo o vuestra especie sea muy rápida evolucionando, pero aún así el sistema en el que vivís es caótico. Esto quiere decir que de dos situaciones iniciales muy, muy parecidas nos llevan a dos situaciones finales muy diferentes. A los que habéis venido por la parte de finanzas esto os resultará súper familiar ya, porque es un poco la sensación que tenemos todos en finanzas muchas veces. ¿Por qué lo he representado con una mariposa? El caos se suele representar con una mariposa porque está en la historia que lo llaman el efecto mariposa, que consiste en que una mariposa leteando las alas en un lado del mundo crearía un huracán en el otro lado del mundo. Con esa sensación de que una pequeña modificación te crea una diferencia muy grande. Entonces, si el sistema de toma de decisiones tiene todos estos inconvenientes, ¿cómo hacen los animales para sobrevivir? Bueno, pues los animales lo que hacen es evolucionar, cambiar y adaptarse. En este caso, este grupo de pájaros, estas especies de pájaros, lo que han hecho ha sido diversificar, que vuelve a ser otra vez un concepto muy, muy familiar para todos los que habéis venido por la parte de finanzas. Esta diversificación a veces no es tan bonita como la que han conseguido estos pájaros, pero te garantiza que estás dando soluciones ligeramente diferentes a un mismo problema y te cubres en caso de que haya cambios muy rápidos o de que tus instintos efectivamente no eran los correctos o de que el sistema efectivamente es caótico. Hay dos estrategias fundamentales que usan las especies para sobrevivir como especie. La primera es generar un montón de individuos muy, muy parecidos, pero muchos y tener un ciclo de reproducción muy rápido. Estas especies, por ejemplo, los insectos, estas especies tienen la esperanza de que se van a mantener vivos a fuerza de números, porque son muchos. Alguno sobrevive. Otra estrategia que es más la que usamos los humanos, aunque no os lo creáis porque somos tantísimos que a veces parece que somos plaga, pero otra estrategia que usamos los humanos es crear individuos más complejos con un ciclo de reproducción mucho más lento, pero individuos que tienen que aprender a sobrevivir por sí mismos. Los que somos sociales aprendemos también de los demás, pero ya la idea de adaptación se hace desde el aprendizaje, no se hace tanto desde puro número, pura genética, pura evolución. Entonces, en eso estamos los humanos. Llevamos aprendiendo a vivir en el medio que nos rodea y llevamos literalmente cientos de miles de años inventando, desarrollando tecnología, inventando formas de mejorarnos físicamente. Ahora mismo somos mucho más rápidos, somos mucho mejores cazadores, la cosa ya se pone en plan superpoderes, vemos en la oscuridad, podemos volar, llevamos cientos de miles de años desarrollando tecnología que nos hace mejores físicamente, pero solo llevamos 40, 50 años desarrollando tecnología que nos hace mejores cognitivamente. Y eso es exactamente a lo que llamamos Machine Learning. Ese es el aprendizaje automático, que sigue la misma lógica que el león. El Machine Learning, el aprendizaje automático, coge un montón de datos, genera un conocimiento con esos datos y lo que es más importante de todo, cuando llega un dato nuevo, es capaz de tomar una decisión. Y esta misma lógica de toma de decisiones es la que utilizan los algoritmos de aprendizaje automático. y por eso no resulta tan natural, porque es la misma que utilizamos nosotros. Esto no es mágico. O sea, cuando yo os digo que la máquina genera un conocimiento, en realidad, esto no es nada místico, lo que estoy queriendo decir es que la máquina es capaz de encontrar los valores de unos parámetros que minimizan una función. Una función de error, una función cualquiera o concreta. Ahora, os contaré con un poquito más de detalle qué pueden ser esos parámetros, pero en general todos los algoritmos de Machine Learning funcionan así. Cogen unos datos, minimizan un coste que se llama, ese coste puede ser, por ejemplo, el error detectando personas en un vídeo. Hay muchos algoritmos de Machine Learning que detectan gente en vídeos. La función que tú quieres minimizar es cuánto te estás equivocando. Puedes también querer maximizar una función y que tu función sea cuántos se parecen los clientes que estás agrupando juntos, si eres, no sé, Amazon o Target o Carrefour. ¿De acuerdo? Pero todos esos algoritmos funcionan igual. En este caso, nuestra minimización nos ha dicho que compremos euros. No es una recomendación, nos vengáis arriba, no tomeis notas, es un ejemplo. No os pongáis como locos ahora a comprar euros porque lo he visto en una charla en el TechFest. Entonces, Machine Learning y el aprendizaje automático ya nos rodea. Esto no es una cosa del futuro, es una cosa del presente. Machine Learning es responsable de los coches autónomos de Google, que yo todavía no los he visto por la calle pero estoy deseando que lleguen. También es responsable de cosas mucho más cotidianas como el diccionario de vuestros teléfonos, que va aprendiendo de lo que vosotros escribís. Es capaz de deciros qué palabra vais a escribir después porque siempre escribís esa palabra después o la escribís a menudo, os da también un catálogo de palabras que podéis escribir después. Si escribís en varios idiomas, vuestro diccionario es tan bilingüe como vosotros, no más, y normalmente es capaz de detectar en qué idioma estáis hablando y os recomienda la palabra en ese idioma pero por pura lógica consecutiva. Algoritmos de Machine Learning es el de recomendación de Netflix. Cuando Netflix os dice tenéis que ver Black Mirror, a ver, si Netflix no os dice que tenéis que ver Black Mirror, estáis haciendo algo mal con vuestra vida. Así que haced el favor de solucionar eso, ver Black Mirror directamente si no os lo dice y os quitáis el trabajo de encima. Bachir Lenin es también responsable del algoritmo por el que el Google Maps os dice antes de salir de casa que tenéis que salir de casa para llegar a la clase de yoga del jueves por la tarde porque si no, no vais a llegar a tiempo porque hay atasco. ¿Cómo leñe sabe Google que tú tienes todos los jueves una clase de yoga si no lo has apuntado? Que sí que lo has apuntado. Que no lo has apuntado y que hay atasco y te calcula cuánto atasco hay por la ruta que tú normalmente utilizas para llegar a tu clase de yoga de jueves por la tarde. pues está aprendiendo de tus patrones todo el rato aprende directamente o de tu agenda a veces te combina la agenda porque Google es así y te lo aprende todo y es capaz de predecir cómo va a evolucionar el tráfico para saber cuándo vas a tardar tú no cualquiera tú porque vas por esta calle normalmente. Otro algoritmo que ya que no es tan conocido son los algoritmos que utilizan las cadenas hoteleras para recomendarte un precio de una habitación. Te dices yo entro en una cadena hotelera busco un precio es el mismo para todo el mundo. Bueno, pues no. O sea, no es solo que ya estén cuadrando las fechas con el clima con si es fiesta o si no es fiesta o hay un evento como el Techfest sino que encima están cuadrando tu perfil personal y te están ofertando el precio máximo que creen que tú vas a pagar por esa habitación. Ya no es qué precio máximo le pueden sacar a la habitación ese fin de semana es qué precio máximo te pueden sacar a ti ese fin de semana. Y todo va mucho más sobre tu perfil y eso lo pueden hacer porque utilizan maquinaria de machine learning maquinaria de aprendizaje automático por debajo que es mucho más versátil que una persona intentando inferir cuánto queréis pagar. Ya os estaréis haciendo una idea que en realidad machine learning son muchos tipos de cosas. Yo os he puesto una regla general pero técnicas de machine learning hay muchas que dan soluciones muy diferentes. Yo os he puesto aquí unos carteles intentando nombrar exactamente qué hacen cada uno de estos algoritmos que os he contado. Los carteles los he cambiado como cinco o seis veces porque en realidad todos son mezclas unos de otros así que no pongo yo la mano en el fuego por ellos pero para que os hagáis una idea por ejemplo el coche automático automata que automático es otra cosa tiene que sobre la marcha nunca mejor dicho ir tomando decisiones igual que hacía el león va interpretando las imágenes que le llegan bueno viene una persona eso es una persona lo identifico como una persona va a cruzar paro tiene que ir tomando decisiones sobre la marcha decisiones online el diccionario de vuestro móvil es predictivo aprende de vuestras propias frases y predice lo que vais a escribir el de Netflix se suelen llamar de recomendación pero los podéis ver también como un sistema de ranking en el que ordena todo el catálogo que tiene en función de qué cree que os va a interesar más ordenado y así os lo recomienda los de Google bueno esto es muy complejo ya el mapa de Google es predictivo porque es capaz de hacer una predicción sobre cómo va a evolucionar el tráfico en función de cómo está hoy es predictivo porque predice por qué camino vais a ir vosotros también es de decisión porque va corrigiéndose sobre la marcha si lo necesita es verdaderamente complejo ya en este momento Google Maps y el último lo podéis ver como un algoritmo de clasificación de clasificación de clientes si estáis en el rango de pagar mucho en el rango de pagar poco o en el rango intermedios y normalmente os clasifica entonces ya espero que hayáis cogido la idea de que en realidad Machine Learning son muchos algoritmos diferentes os voy a contar algunos de ellos y cómo se pueden clasificar para que todos tengamos una visión global por ejemplo por el tipo de datos que entran en el algoritmo esto sonará a muchos ya los algoritmos pueden ser no supervisados son no supervisados cuando los datos que entran son datos desestructurados típicamente tienes un montón de ejemplos y un montón de cosas que has medido un montón de variables de características para cada uno de esos ejemplos de acuerdo todos esos algoritmos se llaman no supervisados porque generas un conocimiento a partir de ellos que típicamente es ordenarlos es saber qué variables son más importantes qué cosas de esas que has medido son las más importantes para los datos qué ejemplos son más relevantes qué ejemplos van con qué ejemplos en el caso por ejemplo de los clientes o sea qué clientes van con qué clientes en función de qué cosas han comprado otro tipo de algoritmos aparte de los datos que les das les das una etiqueta para cada uno de esos ejemplos tiene una etiqueta que puede ser una experiencia una experiencia previa en este caso qué moneda era mejor tener en ese momento pero también puede ser directamente un premio depende de si son etiquetas o premios a todos estos algoritmos se los llaman supervisados o reforzados en genérico y la capacidad que tienen estos algoritmos es que generan ese conocimiento y cuando les das datos nuevos ejemplos nuevos sin etiqueta son capaces de ponerle una etiqueta de predecir o de clasificar esa etiqueta seguimos con lo del euro pero que de verdad que es es un ejemplo hay otro tipo de clasificación por la tarea que se realiza ya hemos comentado varias puede ser una tarea de ranking de ordenación quién va a ser el primero el segundo el mejor el peor los vas ordenando simplemente visualización luego os enseñaré un ejemplo concreto lo que quieres es ver los datos tengo esta maraña imposible enséñame algo interpretable hay mogollón de algoritmos que simplemente son de visualización los hay de predicción como ya hemos visto muchos nos van a decir qué va a pasar en el futuro en función de lo que ha pasado en el pasado los hay de regresión la regresión que sonará a muchísimos es un algoritmo de machine learning es un aprendizaje a partir de datos tenemos también algoritmos de clasificación clásicos podéis pensar en más ejemplos esta es una lista corta de los más habituales de los más generales y finalmente hay tipos de algoritmos por la arquitectura exactamente cuáles son los parámetros que estamos minimizando los he dividido en tres grandes grupos pero he dejado tres puntos aquí para los tiquismiquis si encontráis algún ejemplo que no quepa entre estos tres pues ahí a los tres puntos a mí ya se me ha ocurrido uno según hice la diapositiva se me ocurrió uno por eso los puse tenemos por ejemplo las redes neuronales que os sonará a todos mucho exactamente qué parámetro aprendemos qué parámetro optimizamos en una red neuronal cada uno de estos simbolitos es una transformación sencilla de los datos que le entran fin que aprendemos cuánta información va de transformación a transformación cuánta información pasa de ese círculo a ese cuadrado ese es el parámetro que aprendes para minimizar pues eso el error de predicción como de condensadas tu clasificación lo que queráis depende del algoritmo depende de la tarea que estéis utilizando esas son las redes neuronales luego tenemos algoritmos de espacios vectoriales esto ya son un poquito más abstractos pero vamos a ver si nos entendemos os he dicho antes que los datos típicamente son ejemplos y cosas que has medido si tú ves las cosas que has medido como coordenadas de un espacio si fueran tres pues lo veis se realizamos muy bien todos cada ejemplo es un punto en el espacio si son 500 pues ya no lo visualizamos todo yo tampoco no os creáis que yo tengo capacidad mágica de ver en 500 dimensiones pero es esa misma idea entonces ¿qué aprendemos aquí? aprendemos transformaciones de ese espacio si ensanchamos si alargamos si combinamos columnas si rechazamos coordenadas porque no son útiles porque están repetidas esos son todo este tipo de algoritmos y por último hay otro tipo de algoritmos que son los árboles de decisión árboles aleatorios de decisión árboles de decisión general ¿qué parámetro aprendemos aquí? pues lo que aprendemos es en un árbol de decisión llegamos a una bifurcación y la bifurcación nos dice si el valor de la variable 1 es alto te vas a la izquierda y si es bajo a la derecha cuando llegues a la segunda bifurcación imagínate que es alto nos vamos a la derecha llegas a la segunda bifurcación y ahora te dice si el valor de la variable 5 es alto te vas a la izquierda y si es bajo te vas a la derecha y vas recorriendo el árbol hasta que llegas al final y al final tienes una etiqueta la etiqueta puede ser pues la clase o puede ser un valor concreto de regresión o un orden en el ranking o un valor sobre el que luego haces un ranking lo que aprendemos en un árbol de decisión es exactamente qué variable a qué variable le preguntamos en cada toma en cada intersección y cuál es el umbral para girar a la derecha o a la izquierda no siempre son binarios puede haber más decisiones pero en genérico todos estos algoritmos más los de los tres puntos parecen muy sencillos pero el machine learning ya lleva unos años dando guerra y estos algoritmos ya están evolucionados un poco y se complican un poco más y por ejemplo ahora ya no hablamos ya no hablamos solo de redes neuronales sino hablamos de deep learning que son redes profundas ni más ni menos que poner más capas acabáis de aprender lo que es el deep learning más capas también puede ser que las conexiones vuelvan para atrás pero en general redes neuronales profundas los espacios victoriales se vuelven altamente no lineales ya no estamos hablando de proyecciones estamos hablando de embeddings espacios nuevos en los que solo se conserva la distancia relativa ya no se conserva la distancia absoluta la cosa ha evolucionado muy rápido y en muy pocos años en cuanto a este tipo de algoritmos y por último los árboles de decisión se suelen combinar y os prometo que este nombre yo no me lo he inventado se combinan en bosques de decisión tal cual cuando tienes muchos árboles tienes un bosque no se han roto la cabeza pero la idea es la misma solo que en este caso cada árbol se entrena en una parte concreta de los datos y la decisión es una combinación de lo que nos han dicho todos estos árboles una combinación concreta que también tienes que aprender muy bien todo esto en general para machine learning y conocimiento y aprendizaje automático ahora os voy a contar algunos ejemplos de machine learning concreto en finanzas para poder contaros algunos ejemplos de las cosas que yo hago todos los días con todos estos algoritmos los tres de arriba son generales para cualquier empresa en realidad y los de abajo son más específicos de finanzas tenemos por ejemplo los chatbots creo que hay dos charlas de chatbots en este text eso os lo recomiendo son divertidísimos el chatbot cuando tú entras en una página web y te salta alguien a saludarte ese alguien no es un alguien es una máquina que ha aprendido a leer el texto que tú escribes y a contestarte son algo muy evolucionados que han pegado que han hecho una evolución brutal en muy poco tiempo han mejorado mucho en muy poco tiempo y ahora mismo son constantes en todas las empresas también para los bancos las ventas personalizadas cuando tú entras en Google que ya a veces es hasta insultante las ventas personalizadas que te saltan directamente los anuncios de cosas que acabas de comprar los que no son muy buenos o de que vas a querer comprar en un futuro los que son un poco mejores hay un caso de hace algunos años de sistema de ventas personalizadas que te hacen con tu perfil que le pasó a Target no sé si lo conocéis Target la red de hipermercados americana aunque para allí son supermercados normales pero para nosotros son hipermercados tenía una tarjeta de puntos igual que los supermercados de aquí entonces van haciéndote un perfil de las cosas que compras y hacen perfiles de gente Target descubrió muy rápidamente que era muy fácil descubrir si una mujer estaba embarazada porque dejaba de comprar cerveza compraba crema sin olor y dejaba de comprar preservativos y fue uno de los primeros ejemplos de venta personalizada entonces Target lo que hacía era mandarte cupones de descuento de cosas de embarazada a saber cualquier cosa de embarazada que se pueda ocurrir ¿y qué pasó? que pues que en una ocasión al principio de todo esto Target demandó cupones de cosas de embarazada a una chavala de 16 años y apareció su padre como un basilisco en la tienda que como le habían mandado eso a su niña bueno resultó que la niña estaba embarazada de verdad que pobre muchacha con ese padre pero Target ahora aparte de disculparse supongo no sé por qué porque acertaron lo que hace ahora es que te combinan los cupones te pone los cupones para ti y un montón de cupones aleatorios para que no te asustes se ha vuelto tan bueno que es como el Google Maps que asusta entonces usan se empeoran a sí mismos aunque ellos saben la verdad saben que vas a terminar comprando la crema que te interesa con el perfil que te han hecho y los demás pues de relleno general para todas las empresas también el análisis de sentimiento la mayoría de las empresas analizan su impacto de marca en redes sociales automáticamente esto es general además en finanzas puedes utilizar análisis de sentimiento para hacer una macro encuesta casi gratis analizando si el mercado está optimista o pesimista en función de lo que está hablando la gente sobre él es una aplicación específica de finanzas pero en general análisis de sentimiento se puede hacer para cualquier empresa y mucho más específicos tenemos por ejemplo los robo advisors que están ahora súper de moda que te hacen en función de tu perfil de perfil de riesgo que quieras asumir y de tu presupuesto pues te hacen una cartera que va evolucionando una cartera automáticamente y tú la inviertes si quieres claro hay algoritmos de trading algorítmico de trading automático estos típicamente funcionan o se utilizan no es que funcione es que se utilizan para hacer trading intradía que se llama trading muy muy rápido mucho más rápido de lo que un trader normal es capaz de analizar el mercado comprar vender lo hacen automáticamente esto está al orden del día también tienes la detección de fraude que esto lo hace Amazon lo hace Visa lo hace cualquier banco ahora mismo si tú siempre utilizas la tarjeta de crédito para comprar pan en la panadería debajo de tu casa y de repente un día intentas comprar un billete de avión pues habrá pasado supongo te bloquean el pago porque lo primero que piensa Visa es que te han robado la tarjeta te llaman lo corrigen y ya está ya se queda escrito en tu perfil pero lo que están haciendo es no hay una persona que esté mirando tu cuenta es una detección automática Amazon lo hace también todo el rato con tu perfil para ver si te han robado las claves y compran cosas raras le salta una alarma a un amigo mío que vive en California literalmente y tiene que ir a comprobar si de verdad sois vosotros o no se os mandan un mail y cosas así o te bloquean la cuenta temporalmente si es una cosa muy gorda y finalmente hemos dicho que todos estos algoritmos de Machine Learning toman decisiones y también están ayudando a la toma de decisiones a los bancos para decidir si te dan o no te dan un préstamo que lo puedes ver desde la parte mala pero también tiene la parte buena de que si tú le caes justo mal al señor del banco no te van a rechazar el préstamo solo por eso ¿vale? tienen datos no sesgados que esta es una parte una componente muy importante que en finanzas yo creo que es muy necesaria utilizar el aprendizaje automático para tomar decisiones no sesgadas que no dependan de tu propio estado de año que con el dinero a veces uno se pone nervioso vamos le pasa a todo el mundo entonces estos son algoritmos generales y ahora os voy a contar algunos ejemplos de cosas que podemos hacer nosotros en ETS con estos algoritmos una cosa muy que os puede pasar a cualquiera que tengáis una empresa que necesite tener dólares y yenes no sé a varios de vosotros os pasará este problema concreto bueno pues imaginaos que hay una empresa que de verdad tiene este problema esta empresa necesita mantener dólares y yenes todo el tiempo pero a veces que es mejor tener más de uno que del otro por el precio relativo este es el cruce dólar-yen ¿de acuerdo? en general os interesará o a la empresa le interesará ya se me ha cruzado comprar dólares o yenes según vaya subiendo o bajando una forma habitual de mirar esta gráfica es simplemente mirar esta gráfica y decir ¿qué va a bajar? ¿qué va a bajar? y comprar dólares ¿qué va a subir? ¿qué va a subir? comprar yenes pero igual que el león esta gráfica no vive sola vive en un ecosistema de gráficas en ese ecosistema de gráficas también tenéis otros cruces con el dólar o con el yen tenéis los tipos de interés tenéis la bolsa en general como sube como baja de diferentes países y al igual que el león le echaba un vistazo a los colegas a ver si era el momento de relajarse e irse a dormir tú como dólar yen le puedes echar un vistazo a tus colegas a ver si de verdad es el momento de irse a dormir analizar todos estos datos así de primera según os he plantado yo la diapositiva pues ya os haréis la idea de que es muy difícil pero gracias a Machine Learning al aprendizaje automático podemos empezar a generar un conocimiento esto es simplemente una representación esto son datos reales es la misma serie que os he enseñado ahora antes pero en el tiempo en un espacio tridimensional que es una combinación de un espacio veintidimensional que contiene información de este tipo tiene tipos de interés tiene otros cruces los forward rates que si no sabéis lo que es no pasa nada tasas de desempleo el producto interior bruto tiene un montón de información aquí contenida y simplemente ya empezando a observar esta trayectoria en este espacio dimensional que en realidad es una representación del espacio muchísimo más grande podemos empezar a entender de verdad de dónde vamos a dónde venimos cuando antes hemos estado en esta situación completa de mercado no es sólo que el índice justo ha subido no el índice justo ha subido pero además estoy en esta esquina porque está subiendo todo el mundo porque sube el mercado porque los tipos de interés y eso todo eso es muy difícil que una persona sola lo tenga todo en la cabeza pero es mucho más fácil empezar a entenderlo cuando tienes una representación tan visual como es una trayectoria en el espacio otra cosa muy habitual que se utiliza en finanzas es esta definición de mercados alcistas y mercados bajistas que todos habréis oído muchas veces si lo pensáis la definición de alcista bajista se basa en una característica de la serie que la serie vaya para arriba que la serie vaya para abajo ya estáis empezando a intuir lo que os voy a contar después pero con el machine learning una de las cosas que podemos hacer es combinar muchas más características si combinamos muchas más características esto nos permite generar crear definir regímenes de mercado mucho más complejos muchos más variados esto ya no es solo ir hacia arriba o hacia abajo es ir hacia arriba con una intensidad con una fuerza a la vez que va hacia arriba otro régimen otro régimen otro índice por ejemplo este es el el ejemplo del euro stocks que es un índice europeo una combinatoria de las empresas más capitalizadas de Europa y podemos definir esos regímenes de mercado con un montón de características que nos parezcan interesantes visualizarlas en el espacio y detectarlas con algoritmos supervisados todos los días esto nos permite no solo saber que está pasando sino adaptar nuestra metodología a cada una de esas situaciones que antes no es que no existieran es que no sabíamos que existía no las habíamos definido como tal solo teníamos ese concepto de subir y bajar ahora abrimos la paleta porque tenemos la capacidad de integrar muchísima más información automáticamente y detectarla todos los días con ese mecanismo de decisión que hacía el león también bueno de momento todo lo que os he contado parece que antes de Machine Learning no existían las finanzas cuantitativas pero no es así las finanzas cuantitativas llevan dando guerra muchos años y una de las una de las herramientas que se han utilizado tradicionalmente en finanzas cuantitativas son los modelos técnicos algunos os sonarán supongo si habéis venido por ese por ese lado de la charla los modelos técnicos lo que intentan decirnos en general es cuando es el momento de comprar o vender en este caso pues esto es el Euro Stocks o podía ser cualquier acción con Machine Learning no solo podemos inventarnos cosas así de cero sino que también podemos asistir a los sistemas tradicionales os voy a contar dos ejemplos concretos de cómo podemos asistir a los modelos técnicos que son generales pero primero os voy a contar lo que es un modelo técnico os voy a contar el más sencillo que hay muy fácil los modelos técnicos siempre empiezan con la serie temporal en este caso otra vez el Euro Stocks sobre esta serie temporal calculamos lo que en finanzas se llaman indicadores que en realidad son estadísticos en este caso tenemos una media rápida y una media lenta que la veréis espero en morado y ahí en amarillo ¿verdad? entonces nuestro indicador es que cuando la línea morada está por encima de la amarilla lo llamo verde y cuando está por debajo lo llamo rojo ¿vale? el modelo se construye sobre esto diciendo bueno pues cuando estamos en una zona verde compra o si ya has comprado te mantienes y cuando estamos en una zona roja vende o si ya has vendido te mantienes este indicador es el más sencillo del mundo mundial se llama cruce de medias o sorpresa nombre también muy original pero la clave la gracia de los modelos técnicos no es que tú tengas uno solo la gracia de los modelos técnicos es que seas capaz de combinar varios con varias ideas subyacentes varias filosofías que se llaman que te den una solución robusta una solución mejor porque está basada en más casi en la inteligencia colectiva otra vez la misma idea de mirar a los leones otra vez la misma idea de diversificar son todos conceptos recurrentes yo literalmente esto no es exageración literalmente utilizo miles de modelos técnicos que están basados en cientos de indicadores diferentes y la gracia aquí es saber cuáles tienes que coger a la vez una forma en la que el machine learning nos puede utilizar nos puede facilitar esta tarea es excluyendo modelos que pueden estar correlacionados modelos que no son complementarios que son redundantes ¿cómo? pues partimos por ejemplo del comportamiento de todos esos modelos para la serie que hemos visto antes esto no hay forma humana de mirarlo tienes un montón de series no sabes qué hacer con ellas una transformación muy sencilla de este espacio nos permite visualizarlos y ya todo empieza a tener un poco más de sentido esto son proyecciones en las que vemos claramente las trayectorias vemos trayectorias vemos puntos de colores que están juntos que puntos están juntos cerca de qué podemos resumir esta visión todavía un poco más y ya tenemos una preselección de modelos que nunca de filosofías que nunca deberían ir juntas porque son redundantes ya nos ha hecho media tarea pero Machine Learning puede ir un paso más allá porque además podemos seleccionar automáticamente esos modelos podemos hacer una cosa tan loca como reducir en dos dimensiones este es un espacio seis mil dimensional ahí lo dejo en el que podemos visualizar en dos dimensiones gracias a técnicas muy sofisticadas de transformación de espacios podemos ver qué modelos están juntos a qué modelos tenemos aquí cinco ejemplos y estos son datos reales esto es una figura que he sacado yo de mis estudios podemos ahora después de hacer ese clustering sobre esa reducción de ese espacio que podemos visualizar podemos elegir qué combinación queremos de acuerdo a un ranking elegir automáticamente de acuerdo a un ranking que les hemos dado a una función de ranking y nos hace todo el proceso por sí mismo nos dice ah bueno pues todos estos modelos se parecen estos no coge estos cinco y te va a salir una estrategia diversificada una estrategia diversificada que ahora como ya es automática podemos utilizarla específicamente para cada uno de los regímenes de mercado que habíamos definido antes que eran muchos y complejos automáticamente entonces como resumen de las cosas que yo hago todos los días esta idea de que machine learning nos permite en general analizar muchos datos mucho más rápido en finanzas nos permite describir el mercado adaptarnos a él de forma dinámica siempre con ese contexto histórico y nos permite a la toma de decisiones ser mucho más rigurosos mucho más informados y tener muchos menos sesgos de nuestras opiniones personales porque al final del día lo importante igual que hacían los pájaros es cambiar adaptarse y evolucionar tal como la naturaleza nos ha enseñado muchas gracias pues muchas gracias Marta tenemos cinco minutos para hacer alguna pregunta si alguien quiere preguntar algo ¿quién ha...? vale muchas gracias por la charla ¿cómo se oye esto? que yo te quería preguntar por la línea de los sesgos hay un libro muy conocido se llama Armas de destrucción matemática que seguramente te suene porque está muy alineado un poco con lo que tú haces y te quería preguntar claro tú por ejemplo que manejas esas cosas ¿no? o cuando has hablado por ejemplo de los que eligen cuando o sea cuando te quieren dar un préstamo cuando lo eliges ¿no? en ese libro te muestra muy bien que hay veces que se han introducido sesgos por parte de los que adquieren el modelo eligen las features ¿no? y que igual pues al final no han elegido si era negro o no pero en la práctica sí porque han elegido regiones y tal entonces en tu ámbito y en general pues ¿cómo crees que eso se puede un poco solucionar? y si crees que estamos evolucionando y luego de cara a la interpretabilidad de los modelos también ¿no? ¿por qué ha tomado esta decisión? o cosas así o sea desde el punto de vista de los egos efectivamente la máquina automática aprende de los datos que les da que tú le das si tus datos son sesgados porque incluye información sesgada pues la máquina no puede hacer nada o sea no puede luchar contra eso hay un ejemplo clásico que no sé si sale en ese libro sobre detección de imágenes hay una competición mundial muy habitual de detectar cosas personas y objetos en imágenes en las competiciones en los congresos de Machine Learning es muy habitual que haya gente compitiendo para mejorar Scoring sobre eso y hay un ejemplo clásico porque el algoritmo si tú le das fotos de gente negra las identifica como orangutanes que es una cosa terrible que no tiene ni pies ni cabeza y se dieron cuenta de que eso estaba pasando porque en el test de entrenamiento solo había blancos porque los que los habían hecho habían puesto fotos de personas y habían puesto sujeto y el de nadie más entonces los sesgos son muy importantes yo creo que vamos mejorando porque hablamos de ello porque ya queda claro que eso no puede pasarte y por hablar de ello y ser conscientes de ello yo creo que vamos a hacer mejores algoritmos pero si tus datos son sesgados el algoritmo no puede hacer nada está condenado otra cosa es que tú de verdad quieras utilizar el algoritmo para que sea no sesgado entonces estás haciendo un trabajo terrible yo creo que la parte de selección de datos de exactamente qué quieres que el algoritmo aprenda es importante y va en esa línea y luego de la interpretabilidad según se hacen los algoritmos más complejos son menos interpretables o sea a mí otro ejemplo que también me gusta mucho también de la parte de análisis de imagen sale un paper hace dos o tres años la que tenían un montón de fotos que estaban clasificadas pues era una foto de un coche rojo y ponía coche rojo que guay o de esos que te generan la frase entera coche rojo en la pradera o Ford Mustang rojo en la pradera ya la cosa se les está yendo de las manos y cogían la misma foto y la modificaban algunos píxeles al azar que a ti tú no lo ves tú ves las dos fotos y dices la misma foto y el algoritmo ponía jirafa verde en la pradera o sea alucinante porque el algoritmo había aprendido algunas propiedades de esa foto pero una pero era un sistema caótico como hablábamos antes no era suficientemente robusto y por eso ahora se utilizan técnicas de aprendizaje de entrenamiento de las redes que a mí me parecen marcianas pero que funcionan guay como cada cierto tiempo borrar la mitad de lo que se ha aprendido pero a cero pum y vuelves a empezar y ese algoritmo que a mí me parece de ida de olla absoluta funciona y estoy segura de que lo no lo inventaron lo descubrieron que alguien la lió con un punto y coma en algún sitio y dijeron uy se aprende mucho más rápido uy vaya bug pues funciona pues lo publicamos estoy segura porque es que eso no se te puede ocurrir o sea no es demasiado complicado ahora bueno primero felicidades a mejores charlas a lo mejor en 2018 llevamos llevamos una mañana de tecres date un poco de tiempo hombre bueno pero gracias lo veo difícil te iba a preguntar nos has estado enseñando sobre todo técnicas de aprendizaje supervisado te iba a preguntar si sabes si se está aplicando algún tipo de aprendizaje no supervisado para finanzas un par de las cosas que yo os he enseñado son no supervisados la definición es no supervisada y todas las técnicas de por ejemplo el PCA que es directamente tú tienes un montón de acciones cuáles se parecen más o menos esos son no supervisados porque es puramente quien se parece más no estás diciendo se parece juntas hacen esto tú tienes todos los datos y tomas una decisión pero técnicas no supervisadas es que hay muchísimas si me refería en plan Q-learning o este tipo de si es que depende mucho de la aplicación vale no sabría decirte exactamente que problema tienes en la cabeza ni como lo quieras no tengo ningún problema o sea no tengo ningún problema de finanzas en la cabeza eso se le da un poco raro ¿en qué problema estás pensando? ahora sí no, no solo estaba pensando en si se usaban estas técnicas porque yo he estado haciendo cosas también con análisis técnico en plan Bollinger Bands y buscar a ver donde donde cruzan y tal lo cual es no es nada trivial no, no, no al revés nada ah, sofisticado es lo que quiero decir nada, sofisticado y pues eso me preguntaba si si este tipo de cosas en plan pues por ejemplo esto que se usa para resolver estos juegos de Atari lo habrás visto pero el Atari es supervisado es un rewarding porque tienes el premio de los puntos es el paper es precioso es verdad si no lo habéis leído leeroslo es alucinante resuelven automáticamente ¿sabéis lo que es el Atari? muchos no porque soy muy jóvenes yo tampoco que tienes un mandito esos juegos antiguos que tienes un mando el ese de las barras el tenis aquel viejo es originalmente del Atari a lo mejor es que me estoy confundiendo yo de la diferencia entre supervisado y no supervisado igual te pongo la diapo otra vez pero me refiero a esto de algoritmos con con el reward este se llaman reforzados es reinforcements como los llaman eso es para mí son más supervisados que no supervisados ese tipo de ¿y las aplicaciones en finanzas? como bien sabes si ya has trabajado algo en finanzas las cosas que funcionan no están publicadas vale gracias vale tenemos una última pregunta hola hace unos meses trabajé en un proyecto de dar préstamos y se vivió una pequeña revolución porque hubo un momento en el que un algoritmo de machine learning era capaz de dar un préstamo con mucha más fiabilidad y mucho más rápido que una persona ¿no? y eso daba un poco de miedo porque nos encontramos con dos cosas es que lo daba más barato lo daba mejor ¿no? y además no sabemos explicarnos por qué porque era tan complejo el sistema que la propia red neuronal no era capaz de explicarnos de una forma humana por qué lo hacía esto a escala a futuro dentro de 15 años ¿podrías mojarte un poco y decirnos cómo crees que va a evolucionar la cosa a nivel social y a nivel de trabajo? pues o sea al nivel de la interpretabilidad que es una pregunta que ha hecho compañero también a nivel de interpretabilidad yo creo que tenemos una deuda pendiente pero tenemos una deuda pendiente porque hasta ahora nos hemos concentrado en que las cosas funcionen ahora ¿cómo? esto ya es otro tema y cuantas más capas le añadas a Deep Learning más complicado saberlo yo que he trabajado muchos años en finanzas en neurociencia intentando averiguar cómo es posible que una mosca vuele pesando miligramos y se acaba de esquivarte pesando miligramos es un problema que todavía no hemos resuelto y llevamos desde que Calhalla inventó la neurociencia a más de 100 años las neuronas humanas las neuronas animales naturales son muchísimo más complejas que las artificiales pero el problema es del orden porque tienes que generar intuiciones por cosas que necesariamente no son intuiciones yo te puedo plantar todas las ecuaciones matemáticas que describren perfectamente la renaval porque tengo todos los pesos y sé qué transformaciones están haciendo todo el problema es que tú tienes que entender una propiedad emergente de eso porque es lo que estás midiendo es una propiedad emergente de un montón de sus piecitas que aunque yo te las pinte todas vas a seguir sin saber interpretarlo entonces yo no sé si el problema de la interpretabilidad ya no es en el sistema en sí mismo que yo te puedo describir al máximo detalle porque lo tengo en el ordenador y lo he creado yo o que somos nosotros que es que no no da entonces yo creo que hay hay ese compromiso ¿no? hacer cosas que funcionen entender cómo funcionan ser capaces de entender cómo funcionan un poco depende de cuál sea tu objetivo yo no voy a usar nada que no entienda pues para empezar no pienses porque tú no entiendes cómo piensas tampoco entiendes cómo llegas a las conclusiones por mucho que yo te haya puesto el diagrama de los leones el proceso es mucho más complejo que eso porque es una propiedad emergente que está muy lejos de las piezas muy lejos entonces yo espero porque todos lo esperamos que el sistema se vuelva cada vez o que los algoritmos sean cada vez más explicables pero yo no sé si vamos a saber entenderlos por mucho esfuerzo que hagamos en intentar explicárnoslos entonces yo espero que sí pero tampoco me gustaría que se condicionara todo el avance por esa necesidad de explicabilidad porque al final tampoco sabemos por qué vamos nosotros o cómo conducimos por ejemplo muchísimas gracias gracias chicos bueno recordad que ahora tenemos la comida de acuerdo luego a las tres y media nos volvemos a ver en todos los tracks en este en concreto habrá una charla directamente sobre smart contracts y blockchain de acuerdo gracias 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 gracias